Uno de los proyectos claves de este plan de reactivación es el Corredor 5 de Mayo, intervención que busca particularmente detonar la actividad económica y la generación de empleos en una de las zonas comerciales más importantes que tiene el municipio de Puebla. Algunos actores políticos han descalificado este proyecto sin ni siquiera conocer los detalles y bajo intereses que son completamente ajenos al bienestar de la ciudadanía. No tengo información. Si el ayuntamiento o la empresa no han tramitado, pues va a haber un conflicto. Buscan confundir a la población. Sin embargo, no daremos un paso atrás y actuaremos con responsabilidad informando. Vamos a ver. No quiero opinar de manera lacrimógena, pero no vamos a dejar que se incumpla la ley. Hablan sin tener ni siquiera idea de los detalles de estas acciones. Si hoy empezaron las obras y no han tramitado su permiso de impacto ambiental, en este momento instruyo a la Secretaria de Medio Ambiente que asuma las atribuciones que le correspondan. Porque no se trata de permitir que unos cumplan la ley y otros no la cumplan. Todos parejo.